vamos a ver esta o sea esto lo tengo hace más de 11 días y todavía no lo he visto vamos a ver casi invencible doblaje de antonio el vermel es el número uno en precios según los consumidores en el super h generar el carro cuesta 114 así en el m109 con qué bonito eso no hay nada de eso cerca de donde yo vivo así que mira tú hola al farius espérate si tú eres al farius eso significaría que yo también soy al farius ah no yo no soy calvo cierto no soy calvo tendría que ser calvo para ser al farius mi papá y yo los invadimos porque estábamos un poco aburridos y pues por acá porque es que creo que destruimos todos y no consigo wifi así que necesito postear cosas en mi facebook si alguien me puede prestar 20 dólares para una salchipapa se los pagas chinga chinga pues que te viene con inflación la salchipapa o qué chinga no en serio te viene con inflación la salchipapa te viene y la papa es en portada de dubai baña en hora o como va 20 para una salchipapa un hombre la mañanita que contamos el ruido ¿Qué onda mi carbón? ¿Alguna idea de cómo derrotar a Mark y a su papá? Porque nos tienen papeado desde hace cuatro años Creo que con esta música le vamos a poder ganar ¿Alguien dijo abuelas en bikini? Porque si es así ya me apetecía una Ah chicos, no le hagan caso a mi papá Invadir la tierra le afectó un poco el coquito ¿Se van a rendir o qué? ¿Alguien más es fanático de las abuelas? Papá, detente, me estás haciendo quedar en... Depende ¿Cuántos ceros tiene la ex abuelita en su banco? Depende ¿Cuántos ceros tiene esa abuelita en su cuenta de banco? O si no tiene dinero en los bancos, ¿vale? ¿Cuántos terrenos o casas tiene? ¿Y cuántas las puede dejar a mi nombre? Depende 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 ¡Ridículo! Ignórenlo, ignórenlo ¡Pedro! 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 Atómica, ¿qué te pasó? Antes eras chévere, eras atractiva Ahora parece que te agarró una feminista Y te convirtió en una le**era que le gusta Che, pero Atómica no era feminista? O sea, el cómic no me lo he leído Pero en la serie animal se veía que era medio feminista, ¿eh? ¡Pedro! 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 Por eso siempre te digo que las abuelitas están más gotas! Más o menos 50-50 Y le echas nutella y todo gotas Papá, no es buen momento La chica que me gustaba se convirtió en lesbiana Y no es eso lo que te dicen las chicas cuando te rechazan No, lo siento No te quiero porque soy lesbiana Al día siguiente la ves besándose con Raimundo y todo el mundo O sea, la ves besándose con Raimundo y todo el mundo Y ninguna de ese del mundo es chica Todos son chicos Y ahí es cuando te das cuenta Ella no era lesbiana Ella era heterosexual Simplemente que vos eres feo como una patada en los En las quintamas Y prefirió mentirte antes que decirte la verdad Debe tener una suscripción a Disney Plus No me pasabas desde la preparatoria No jodas ¿Usted no cree que se va a salir con la suya, rapazo madre? Oye, no me hables con ese tono de piel Relájate Que los invadimos de mentirita La invasión verdadera viene pasado mañana ¿Tú cómo quieres, Maduro, presidente de Venezuela? Que tengo un bigote sensual y atractivo No quiere decir que yo sea Maduro Él es mi hermano Oye, escucha mi cabecita del Santiago Bernabéu Los invadimos porque era un evento canónico Ahora todo va a estar bien God, relájate Quizás nos lleve unos 100 o 200 años Reconstruir la humanidad Así que no seas chorón Acabaron con mucho Oye, tú no eres el único que está sufriendo aquí, hermano A ti te invadieron la humanidad Y acabaron con tu mundo Y en mi caso La chica que me gustaba Se convirtió en la jodiana Oye Claro Es que Fua Ambos Uf Uf Es que ambos estaban en el mismo nivel de Fua Ambos están Fua Claro Entre el 1 y el 10 Ambos son 10, ¿no? Fua Claro 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 Estamos sufriendo igual, brother Si es verdad Mientras estaba invadiendo tu planeta Me golpeé el dedo chiquito del pie Así que yo también estoy sufriendo Claro 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 Golpearte el dedo chiquito del pie Está al mismo nivel Que causar un genocidio planetario Claro No es mucho dolor para mí Claro Lo ves, te entendemos Bueno, Mark Parece que se fue Ok, hay algún humano Que prepare hamburguesas perronas Porque si es así Quiero que me prepare dos y media Mamá, acabo de tener un sueño bien loco Estaba en otra dimensión Yo era malvado Mi papá y yo Dominamos el mundo Y todas esas cosas Eso es por pasar mucho tiempo Pegado a la computadora Eso te hace daño Escúchame, Mark Sé que antes te golpeaba Pero por favor, Mark No me mandes con Diosito Te juro que más nunca Lo voy a volver a hacer Hoy estás muy distraído, Mark ¿Qué te pasa? Es que tuve un sueño bien loco Donde invadía la tierra Y era malvado Y lo más loco Es que tú no eras Qué cara Lo siento Lo último fue innecesario El punto es ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es que tuve un sueño bien loco Donde invadía la tierra Y era malvado Y lo más loco Es que tú no eras Qué cara Lo siento Mamá Mamá Seguro Seguro que tú eres Mi verdadera madre La madre ¿Sí? ¿Por qué lo preguntas? Bueno Es que Bueno Pues Yo tengo derechos Y tú Y tú ¿Yo qué? Pues tú Pues eso No, no, no Sé qué es eso ¿Qué? Dilo ¿Qué? Vos tenés derechos Y yo qué Eso Eso qué No soy adivina ¿Qué? ¿Qué? Eres humilde O sea Yo tengo derecho Y vos eres humilde Humilde Sí Humilde Humilde El punto es que sí Fue un sueño bien loco De verdad Habla con el viejo Hablaré con el viejo ¿Quién es el viejo? ¿De qué viejo estamos hablando? El que te da trabajos, idiota Ah, sí, es verdad Yo me encargo ¿Qué querías, Mark? Viejo, te voy a decir la verdad Necesito chamba Estoy empezando a tener sueños locos Donde me vuelvo malvado Así que dame chamba ¿En serio me llamas para eso? Sí Estaba en una cita Con un t*** Estimar Joder Sabes cómo me encanta Bueno, el punto es Que no puedo darte chamba Recuerda La pregunta aquí es ¿Te encanta? ¿Pero qué te encanta? ¿Te encanta Meter el gol? ¿O que te metan gol? Esa es la verdadera pregunta ¿Qué te encanta? ¿Meter gol? ¿O que te metan gol? Todas las cosas malas Que hizo tu papá Nadie va a confiar en ti Oye viejo Pero yo soy diferente Yo no soy como mi papá Necesito que me des chamba Sabes que no voy a hacer nada malo Ok, solo te voy a hacer dos preguntas ¿Tienes un amigo que sea p*** este Para que me lo presentes? Te he dicho cuatro veces Bueno, sí, pero Tiene pareja No, no Es en serio Sí, sí Tengo un amigo Tengo Bueno, tengo una amiga que Tengo una amiga trans Pero tiene novio Así que no No te la puedo presentar Ok, tu novio Ya ni Ya ni la muevas, Rox Una vez racista Jamás dejas de serlo ¿Sigue siendo la n***? Pues sí, ya tenemos tiempo saliendo Entonces no hay chamba para ti ¿Qué carajos, viejo? Eso sonó muy r***ista No jodas Lo siento, Mark Son políticas de la empresa Y si no lo hago Pues bueno, me regañan Mentiroso ¿Cómo vas a decir Que son políticas de la empresa Si literalmente Tú eres el dueño de todo eso? ¿Me vas a dar chamba o qué? Porque no quiero volverme malvado Como mi papá Y tú sabes lo que va a pasar A continuación, ¿no? Bueno, si te soy sincero Tengo unos compañeros Que están obsesionados Con tu madre Así que ¿Qué madre, hijo? Te estás pasando de lanza Mark Eso solo es una opción Yo no tengo culpa De que mis compas Sean fanáticos De las asiáticas Hay una chamba Que nadie quiere hacer Pero si la madre No es asiática La madre La madre es Humilde Muy humilde ¿Qué? ¿Y por qué yo? ¿En serio no tienes otra persona Que pueda hacer esa chamba? No Si tienes que ser tú Obligatoriamente Porque tu padre Mandó con Diosito Al pescado Que venía siendo su esposo Así que bueno Tú tienes que darle Como cajón que no cierre Lo siento Mark Pero no hay de otra Recuerda que si tienes un amigo Que le gusta vestirse como mujer ¿Sabes qué? Si, ya lo sé Tengo que llamarte Para presentártelo Porque a ti te encantan Ya me lo has dicho Cada vez que nos vemos Ay si que delicado eres Yo me largo No me pagan lo suficiente Para aguantar a este Señor le dijo a Mark Lo de su mamá Diablos Como me encantan las asiáticas Su mamá no es asiática Es humilde ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah Es que yo no veo Yo no veo sexo Ni rasgo Ni nada por el estilo Yo solo veo personas Yo solo veo personas Yo se volvió malvado Y acabo con todo ¿Sabes cuál fue mi manera De superar a mi ex? Fui a una fiesta Estuve como con 10 o 14 Eso se le llama Eso se le llama Eso se le llama Ser Eso se le Mi abuelita Mi abuelita solía decir Que eso se le llama Ser culo inquieto Ay ya perdí la cuenta Y pues bueno Así lo olvidé Y viendo lo que está diciendo Un culo muy inquieto Mentira no lo olvidé Al día siguiente lo llamé Pero lo importante Es desquitarse No lo entiendo María Ah si Ah si es asiática Cierta La otra La otra era la no Ay si Se me olvidó Ay si Se me olvidó Ay si La mamá era este Y la otra era la no Ay si Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Que esta era la madre Y la otra Que es que al principio Era la novia Hola Adrián Yo hice muchas cosas Por él A él le gustaba Que yo me disfrazara De anciana No sé por qué Demonios Y hasta Nutella Me colocaban Yo lo hice todo Por él Y aún así Golpeó a nuestro hijo Y se fue del planeta Ya tranquilo Bueno Cumplió todos los estenderes De un papá latinoamericano ¿No? La amiga No te pongas así Que me partes el corazón Vamos a una fiesta Y te lías Como con seis O siete tipos Así me vas a olvidar algo Oh bueno Tremendo buca Que le van a hacer A la señora ¿Qué onda? Wow No sabía que tu hijo Había crecido tanto Mira esos músculos Tonificados Oh my god Mamá Esta es tu amiga La que me contaste La tres y cincuenta y nueve Porque un minuto Y ya está en cuatro ¿Alguien tiene el número De la minita? Y me refiero A la que está Ahí Sí Esa de ahí Sí, sí Justamente esa de ahí Sí, sí Ya sabes Ya sabes a cuál me refiero Justamente a esa Que está ahí Justamente a esa No No voy a decir cuál Pero ustedes saben A quién me estoy refiriendo ¿Qué un nuevo líder? Por cierto China Mi compañero Baldomero está de cum... Grato ...y es fanático De las asiáticas Hay buena paga ¿Jalas o qué? Luego me esquives por Whatsapp Su último enfrentamiento Con el obro No Invertimos diez mil Y tuvimos que pagar Cien mil ¿Qué carajo? Roxy de Ida Y dale con lo de Roxy Él tiene razón chicos Yo no soy un buen líder Obvio que no eres buen líder La segunda Este es un nuevo líder Y el que no esté de acuerdo Que me lo diga Para anotarlo en mi libreta De cosas que me valen Un camión de verga ¿En serio? Este es el nuevo jefe Un viejo que tiene más de mil años No pudieron innovar Agregar a otra persona No lo sé Acabas de cometer Un terrible error Mocoso Ahora este tipo inmortal Se va a coger a tu novia ¿Qué tienes mal? Cuéntame Atómica mi reina Sabes que es muy mala idea Que me hables Y te acerques de esa manera Porque tú estás más rica Que comer con las manos Ay no digas esas cosas Que tú estás saliendo Con la manta Sí pero tú eres irresistible Por favor no te vayas A volver Eso jamás A mí me encanta Digo digo ¿Por qué dices eso? Es que tuve un sueño Donde yo era malvado Y dominaba el mundo Con mi padre Lo más probable Es que tenga que enfrentar Una versión malvada de mí Así como hizo Goku Cuando se enfrentó A Black Goku ¿Cómo le copiaron eso? ¿Cómo le copiaron eso? A lo de El Dragon Ball Cuando aparece el Goku malvado La película A lo del Capi Literalmente La saga de Black Goku Es una copia de De Una copia De lo del Capitán Ginyu Capitán Ginyu Agarrando el cuerpo de Goku De repente De poco a poco Mientras más pasaba el tiempo Capitán Ginyu Se adaptaba al cuerpo de Goku Lo mismo que hacía Black Y se volvía más fuerte Ay hermano Literalmente ¿Cómo se copiaron de eso? ¿Cómo se copiaron? Por amor a Dios Y después ves a los fanáticos Diciendo Oh Qué original Y original Una pata en la Quintama Quieras decir Para derrotarlo Quizás tenga que convertirme En Batman Sí Voy a ser como Batman Pero en vez de buscar venganza Ser el enemigo número uno De las guardas No La de la qué No puedes hacer eso Yo tengo una amiga Que está bien Warzone Y yo la amo mucho A ver Muy amiga no es El de esta edición de Warzone Muy amiga no es ¿Es en serio viejo? Oye ¿Por qué demonios Tienes una secretaria pelirroja? Tú sabes Cómo me calientan Las pelirrojas Pinche viejo Te acuerdas de Uyuy ¿Se encuentra bien? Me encanta tu mamá ¿Quieres que yo sea tu padrastro? Mark Dique sí Por favor Bueno Bueno ¿Ves que no soy yo? 12 en punto Medianoche ¿Qué onda invencible? Me encanta tu mamá ¿Quieres que yo sea tu padrastro? Mark Dique sí Por favor Si ves Te lo dije Pero no Vos pensabas que era yo El que te estaban lanzando en directa Pero en realidad era otro Te lo dije ¿Ves que no soy yo? 12 en punto Medianoche ¿Qué onda invencible? Nos dijeron que estabas metido En una peli con un villano Llegamos a tiempo Hola ninja Bueno no está tan mal Si te echas un poquito de cremita Y dices Sana sana colita de rana Para el día siguiente Se te va a curar Wow Ya veo que destruiste muchas cosas Y hay mucha gente que se fue con Diosito Pero ey Las risas no faltaron eh ¿Qué te pasó? No mamá No me pasó nada En el trabajo Pues me resbalé ¿Sabes que es lo peor de todo? Que me estaba leyendo los cómics Bueno Estaba viendo unos videos en tiktok De los cómics Y literalmente Mark Pudo Pudo volver al pasado Y cambiar todo Para un mejor futuro Y el cabrón dijo No Quiero volver a mi presente Si ¿Estás seguro? Si Quiero volver Quiero volver a mi presente ¿Por qué? Porque Aquí Aquí mi novia está con otro güey Y quiero volver a mi presente Para estar con mi novia Y es como O sea Podrías evitar Que se pierdan muchas vidas Evitar guerras Salvar a muchas personas Y me estás diciendo Que no quieres hacer eso Solo porque No te puedes comer a tu novia En esta línea del tiempo Mark Si Si No No En serio El cabrón El cabrón El cabrón Le dijo Regresame a mi línea temporal Porque aquí no Aquí no me puedo Aquí no me puedo comer a mi novia En esta línea temporal No me puedo comer a mi novia Y me caí Por eso terminé así Mamá tienes que tener mucho cuidado Hay un tipo que trabaja con el viejo Que está locamente enamorado de ti No te preocupes hijo Cualquier cosa yo te estoy llamando Así que esta es la carta de la universidad Vamos a hacerlo más emocionante Si llegas a quedar O si yo llego a quedar Me das una pulida de rifle Claro que no La carta dice Felicidades señor Mark Acabas de ser aceptado en la universidad Y el que responde es Ay carajos Creo que no voy a responder esta carta Hola señor inmortal Sé que usted y mi padre Tuvieron un pequeño encontronazo Al cual llevó a que Se quedara sin piernitas Y sin bracitos Pero ya todo está chévere ¿no? La pizza no lleva piña Señor inmortal Es un poco raro que usted sepa Que yo le eché piña A una pizza ¿Me está espiando? Tu mamá está bien rica Qué cara Muy buenas cosas Pero ¿por qué todo el mundo Quiere con mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es cierto Está rica Pero no jodas O sea ¿Por qué me vienes y me lo dices a mi cara? No 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 No